¡Buenas tardes! Estamos aquí en la Madrid Games Week con Carlos Villasante de Xbox España. Estamos en el stand de Xbox donde vemos un montón de juegos exclusivos como Forza Horizon, Sunset Overdrive, incluso EVOLVE. ¿Qué significa tener juegos tan potentes como EVOLVE en el stand de Xbox? Para nosotros es una oportunidad muy importante para demostrar a la gente el fin de año 2014 tan fuerte que tenemos y el principio de 2015 tan prometedor que habrá con respecto a los third parties. Yo creo que al final si hablamos de franquicias third parties importantes y de juegos third parties esperados tenemos Assassin's Creed, Call of Duty y FIFA aunque ya haya salido, lo es. Y aquí están los tres, Call of Duty Advanced Warfare está jugable por primera vez en España aquí en el stand de Xbox y solo aquí. Están organizando unas partidas de 6 contra 6 y la gente podrá venir, podrá ver los nuevos gráficos, ver las nuevas mecánicas jugables, poner el exoesqueleto, hacerse fotos con un exoesqueleto real que tenemos por aquí y yo creo que eso aporta mucho valor. Luego Assassin's Creed Unity, lo mismo, primera vez que está en España está en nuestro stand y solo en nuestro stand. Y primera vez en consola, en la Gamescom estaba en PC. Y primera vez en consola y jugable. Esta build, que es una demo que enseñan un poco la catatata de Notre Dame, ya la habían enseñado, pero siempre una persona que hacía la demo. Esta vez la gente la puede probar, lo puede tocar, puede ver lo que es controlar a Arno y estamos contentísimos con esta oportunidad de tenerlos aquí. También les han traído una guillotina que podéis ver ahí, con la que vamos a pedir a la gente que se haga fotos y las suba a Twitter con un hashtag para ganar incluso hasta una consola Xbox One. Lo anunciaremos en nuestro Twitter también próximamente. Y luego, por supuesto, E-Ball. E-Ball, lo mismo, uno de los juegos más esperados ya de principios de 2015. Mejor juego de la Gamescom, mejor juego del E3, según los premios oficiales. Está solamente aquí en nuestro stand también. Y, por supuesto, FIFA. Es un juego que ya ha salido, pero que, por supuesto, queríamos darle cabida a nuestro stand porque es un juego muy importante para Xbox en el que tenemos un acuerdo para tener Ultimate Team Legends en exclusiva y ahí están también. Así que muy contentos por tener esta presencia de los third parties aquí. Y es que E-Ball es un juego muy importante de cara a la comunidad de Xbox Live, igual que Halo de Master Shift Collection que tenemos ahí detrás. Pero claro, E-Ball es un juego nuevo, nueva generación y está en una consola, la traéis aquí en una consola que desde siempre se ha caracterizado por tener una comunidad online muy fuerte y una infraestructura atrás muy potente. ¿Cómo sentís al poder traer aquí una feria como esta a España? Bueno, lo que comentabas de Live y del juego online, yo creo que también de ahí viene la gran alianza que ha tenido siempre Xbox con los shooters. Es decir, Call of Duty es nuestro aliado natural y VOL lo está haciendo ahora y, por supuesto, los nuestros como Gears of War, Halo, etcétera. O sea, traerlo aquí es una oportunidad increíble para que nosotros desde España poder enseñar a nuestros fans, a la gente que quiere comprar Xbox, a la gente que juega Xbox, qué títulos van a poder esperar y van a tener que esperar con ganas durante los próximos meses. Es una oportunidad increíble de dárselo a ellos en la mano para que jueguen, para que disfruten y para que lo vean. Y claro, con tanto título potente nos falta uno que es el ansiado Quantum Break exclusivo de Xbox One. Es una pena que no esté aquí. Si nos hubiera gustado tenerlo y lo hemos intentado. Hemos estado a puntito de tener la demo de Gamescom en la que la gente no podía jugar porque este juego todavía no ha estado disponible para que nadie lo pruebe, fuera de, obviamente, el equipo de desarrollo y para poder hacer una demo guiada y que la gente lo viera. Pero bueno, hemos decidido que probablemente sea mejor momento enseñarlo más adelante cuando la gente ya lo pueda probar y, además, bueno, es un juego para el que todavía queda más tiempo. Sale a finales de 2015, o sea, que todavía tenemos un poco de margen. Y a nivel personal, ¿cómo se siente tener una consola que en cuatro meses, de septiembre a diciembre, vais a sacar cuatro exclusivos tan potentes como Forza Horizon, Ori, Halo, Sunset Overdrive? Pues a nivel personal, si te soy sincero, estoy ilusionadísimo y también deseando tener más tiempo, porque ahora mismo me encuentro que no tengo tiempo para jugar todo lo que me apetece jugar. Y bueno, a nivel personal aparte, yo creo que la propuesta de valor que tiene Xbox en este final de 2014 es muy, muy alta. Tenemos juegos para todos los gustos. Más exclusivos, yo creo, que ninguna otra plataforma. Y no solo los tres grandes de Sunset, Halo y Forza. Tenemos un Killer Instinct, que probablemente es uno de los mejores juegos de lucha que hay ahora mismo en el mercado. Tenemos un proyecto Spark, con unas posibilidades de creación brutales. Entonces, yo creo que la propuesta de valor de Xbox en este momento es muy buena, muy buena. Y también echamos de menos un poco a Kinect. Es el gran olvidado últimamente con la bajada de precio de la consola. Sin embargo, tenemos un título como D4, que con Kinect es sensiblemente bastante mejor que con el mando. ¿Seguiréis dando apoyo a Kinect en el futuro, aparte para controlar la televisión o la propia consola, para juegos exclusivos del periférico? Claro, nuestra idea en este sentido es cerrar a los desarrolladores las herramientas que ellos necesitan para innovar y para poder crear cosas que no se han visto antes, como puede ser un D4. Nosotros no les vamos a forzar, obviamente, a que tengan que utilizar o no utilizar Kinect. Por esto también se ha liberado el SDK, para que ellos sean libres de utilizar la consola como mejor quieran. Pero sí que les vamos a dar esas herramientas y un poco a incentivar usos nuevos y creativos de Kinect. Comentabas que lo tenemos un poco olvidado. Por ejemplo, tenemos ahí una mesa con tan centrada de Spotlight gigantesca, donde vamos a tener siempre a gente bailando, un poco de animación de stand, etcétera. Novedades de este año. En Force Horizon 2 lo puedes utilizar, mucha gente lo habrá visto, para dar un punto de ruta a tu GPS directamente hablándole. Se llama Ana al GPS y le dices, Ana, quiero ir a tal sitio. Punto de ruta directamente. Yo creo que se trata de utilizarlo de manera que enriquezca los juegos y de manera que permita hacer cosas que no se podrían hacer con un mando. Otro ejemplo, Project Spark. Con Kinect podrás escanear tus movimientos, tu cuerpo y tu voz para introducírselo a un personaje que tú hayas creado. Es prácticamente como tener un equipo de motion capture, en tu casa, que es algo que si no, no sería posible. NBA 2A15, por ejemplo, que ahora te captura la cara y te hace un jugador parecido a ti, como ya hicimos con Kinect de Fort Rivals. Son esas experiencias que aportan un valor añadido al jugador que no podría tener con un mando. Y también, hablando de experiencias añadidas, sabemos que vais a sacar un sintonizador de TDT para la consola, para que todo esté en uno, que es la idea principal cuando anunciasteis en la consola en mayo del año pasado. ¿Queréis monopolizar todos los sistemas del salón en uno? Bueno, la idea es dar al usuario la mayor comodidad posible. Es decir, el sintonizador digital lo hemos estado probando nosotros ya y la verdad que es muy cómodo porque directamente te permite estar en tu consola y, más si tienes Kinect, decirle Xbox, ves la televisión y directamente te vas a ver tu programa. Que estás viendo un programa que te interesa pero a media si quieres seguir jugando puedes acoplar la imagen y tener tu programa o tu carrera de Fórmula 1 o tu partido en pequeñito mientras estás jugando a la consola y de repente que ves que pasa algo en ese programa partido lo pones en grande. La idea de programación integrada que te va diciendo que están echando en cada momento. Es un poco como integrar todo ese entretenimiento en un dispositivo no tanto con idea de monopolizar sino de hacerlo más cómodo para el usuario. Y también sabemos que queréis sacar un montón de exclusivos que van a salir durante este año y también durante el año que viene con tres grandes pilares como son Halo, Tron Rider y el citado Quantum Break. ¿Tenéis alguna sorpresa aunque sea complicada la pregunta? Bueno, siempre llegan cosas nuevas y cosas que nos ilusionarán. Ya lo veremos más adelante. Bueno, pues el panorama de Xbox pinta espectacular tanto este año como el siguiente y los venideros porque es una consola para futuro. Hemos estado con Carlos Villasante de Xbox España. Un placer y nos vemos en el canal. Adiós.